Así de fácil es emparentar los Freelays con tecnología Hyper, basta con poner el extremo en la entrada USB-C, conectar, los va detectando y fíjense, ya estamos, podemos ver el nivel de la batería, configurarlo y saltar de una vez a usarlos con nuestro Huawei. En el caso del iPhone, no es tan difícil, basta con entrar a las opciones de Bluetooth, como lo estamos viendo en pantalla y oprimir el botón de ON-OFF en los Freelays hasta que empiece a titilar, fíjense, y ahorita vamos a ver en la pantalla del iPhone la referencia de Freelays, le damos clic y listo, estamos conectados. Muchos se preguntarán qué pasa con los smartphones de Samsung, por eso acá tenemos un Note 9 y lo vamos a emparentar para que se den cuenta lo fácil que es, de nuevo buscamos las opciones de Bluetooth, encendemos el Bluetooth para que detecte dispositivos, le damos clic al botón de encendido de los Freelays hasta que la luz empiece a titilar y listo, va a aparecer en pantalla el nombre, aquí se está vinculando y ya los podemos usar, después vemos las opciones avanzadas para asegurarnos que todo esté bien.